La autoridad desde el Ministerio de Salud iniciaron esta mañana con una fumigación masiva del Cementerio General en la Ciudad Capital en contra del surgimiento de Zancudos. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades sanitarias para que por medio de ellos vengan a hacer una fumigación acá dentro de las instalaciones del Cementerio Nacional, tomando en cuenta que el amplio espacio que cuenta este cementerio y también el área administrativa, ya que por estas épocas, por el inicio de la lluvia, siempre empieza el brote de Zancudos. Tenemos contemplado para esta semana que viene que se realicen las fumigaciones correspondientes. ¿Sería en todo el cementerio? Sí, en el área administrativa, vamos a empezar por el área administrativa y continuando por todas las instalaciones del cementerio. ¿Se tiene un promedio de más o menos cuántas personas que vienen al cementerio de forma diaria, semanal o mensual? Aproximadamente recibimos una cantidad de 300 a 400 visitantes diario.